Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. No vayan a contarle a nuestro acreedor. Muy buenas noches. Bienvenidos a Silvero. Este programa que es el que tratamos de mezclar los temas, aunque puedan resultar indigestos. Como Peter que mira a una milanesa en un buffet y dice ¿Cómo con raviola es la milanesa? ¿Qué es lo que tanto? Nada no me va a pasar. Y después te pasa, pero no importa. Hoy vamos a hablar del retorno de Nadia Ferreira a Paraguay. La finalista de Miss Universo y la representante paraguaya que se quedó ahí nomás, ahí nomás de ganar el certamen de belleza más importante del mundo. O sea, lo único que tenía que hacer Nadia era llevar la pelota al córner y se acababa el partido. Pero no, le dieron una chance más al rival y cabezazo, gol y a otro. No, no, era ese tema, perdón. Disculpen, hinchas de Orani. No, bueno, Nadia, 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 Nadia fue recibida y fue muy bien recibida esta mañana en Asunción por una multitud que fue a darle su agradecimiento por, bueno, por habernos representado también en el concurso. Acá tenemos algunas imágenes de lo que fue el recibimiento hoy en el aeropuerto Silvio Petirossi. Ahí está. No es Nadia, no es Nadia, todavía no es Nadia. No era Nadia, era Sandino nomás que salía. Nadia, 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 Nadia. ¿Por qué lo veo cuando uno se pone viejo a aplaudir así? ¿Cuándo dejas de aplaudir bien nomás así y empezás ya a hacer el movimiento? No importa. Pero este programa es objetivo. Así que, señoras, señores, todo bien con la que salió segunda. Pero, ¿qué onda con Miss India, la que ganó? Accedimos a imágenes exclusivas también de la llegada de la Miss Universo a su residencia. Estas son las imágenes de la llegada de Miss India a su casa. Estaba picando el chiste, ¿verdad? O sea, estaba mauleando. Quedó ahí, quedó picando. Pero bueno, volvamos a Nadia, Ferreira. Porque se desató la locura a su llegada del aeropuerto. No me creen. Escuchen a esta señora, por favor. Casi me infarté la vez pasada. Casi se infartó. Sí, tomé todas las pastillas. Bueno, señora. ¿De dónde está viniendo? Yo vivo acá. Yo soy del interior, pero vivo acá en Asunción. Pero soy activista social. Siempre apoyando todas estas cosas que se hacen por el bien del país. A ver, muchas gracias. ¿Su nombre? Gracias a tu... Estaba... Señora, algunas pastillas seguramente tenían que haber quedado para hoy también. Pero bueno, se las tomó todas. Por cierto, no me queda claro si Nadia quedó segunda en Miss Universo o básicamente ahora gobierna nuestro país y la provincia del Río de la Plata, ¿verdad? Porque entre vicerreina y virreina hay una distancia muy importante. Pero no importa. Sigamos con esto. Llegó Nadia y le agradecemos a Nadia todo lo que hizo. Pero queríamos aprovechar para hablarles de algo más y mezclar un poco el tema. Un poco como hizo Malala en este tuit que van a ver acá, pero no tanto. Tengo un vecino que supuestamente violó a su hijo autista de 11 años, le llevaron preso y hoy está tomando un terreno en la vereda de su casa. Diputados salvaron a Hugo Javier y después se preguntan por qué no ganó Nadia Ferreira. Solo en Paraguay. ¿Qué? Perdón Malala, la verdad, pero creo que lo de Miss Universo, si se cocinó, fue fuera de Paraguay. Pero entendemos realmente el punto al final. Así que, bueno. Una vez cerrado el tema Nadia, entremos en algo que también tiene que ver con la gloriosa mujer paraguaya. Pero algo de lo que nos da tanto gusto hablar y que honestamente no debería de existirlo. Y es que está muy bien celebrar lo de Nadia y disfrutar su éxito. Pero tal vez deberíamos darle un poco más de atención al resto de las mujeres de nuestro país. Y de eso queríamos hablarles un poquito hoy. El pasado 7 de diciembre, la ONU, el programa de las Naciones Unidas sobre Mujeres para el Desarrollo, presentaron un estudio sobre el feminicidio en Paraguay. Y ofrecían datos sobre los procesos judiciales investigados entre 2017 y 2020 en casos de asesinatos de mujeres. Cinco años después de la promulgación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. ¿Qué se dio? Ya en Paraguay, eso es algo que está vigente. En esa ley se establecían hasta 15 tipos distintos de violencia. La violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, institucional, entre otras más. Y sobre todo, la peor de todas, la violencia feminicida. O lo que es lo mismo, aquella que atenta contra la vida de las mujeres y está motivada precisamente por eso, por su condición de mujeres. Y al margen de los datos de ese estudio, que es largo y muy detallado, lo que nos encontramos a la hora de analizar los datos, es que en estos cuatro años se produjeron 92 asesinatos de mujeres en Paraguay. Y que en su gran mayoría fueron sus parejas o exparejas quienes acabaron con la vida de esas mujeres. La ley de protección de las mujeres establece entre 10 y 30 años de cárcel para quienes realizan un acto criminal como ese. Y uno podría esperar que esas penas sirviesen para frenar esa cantidad de asesinatos. Pero lo que encontramos es que en 2021 llevamos ya 33 feminicidios. Y esa es una cifra terrible. Sobre todo, viendo como el pasado domingo, el día en que todo el país animaba a Nadia, cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y ayer mismo, en Nenbú, se encontró el cuerpo de otra mujer, en este caso decapitada. Otra compatriota nuestra asesinada en Foz de Iguazú también el sábado pasado. Y los números no dejan de seguir creciendo. Y sí, esto no es algo que solamente pasa en Paraguay. Pasa en todo el mundo. Se dan asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Y sobre todo, en nuestra región. 33 en Paraguay en lo que va del año. 201 en Argentina. 101 en Bolivia. Y en Brasil se estima que 3 de cada 10 mujeres fueron amenazadas de muerte por sus parejas. Un total de 25 millones de mujeres, ¿verdad? Que sería el equivalente a la población de Australia. Por poner nomás un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos poner en marcha para que esto no siga creciendo, no siga pasando? Y que se convierta en una lacra silenciosa que cada día afecte a las mujeres de toda la región. Porque acá les estamos hablando de muertes, pero existen, como decíamos, muchos otros tipos de violencia que no están presentes en este estudio. Y que son el pan de cada día de muchísimas mujeres y de muchísimas niñas. Algo que podríamos hacer con él, se me ocurre, sería, por un lado, darles más protección a esas mujeres y a esas niñas. Pero protección de verdad. O sea, no como lo que ofrecieron hace un par de años los jueces de Paraguay, ¿verdad? El señor Hugo Ríos y Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Jiménez de Samaniego. No sé si se acuerdan de este caso. Pero estos tres jueces, tras declarar culpable a un tipo por abusar sexualmente de su hijastra de 7 años, en Yaguarón, le dijeron que, como ya había estado ocho meses en la cárcel, preventivamente, por besar, eyacular, frotarse y obligar a la nena a realizarle una felación, le dijeron, literalmente, consideramos que ya estuviste privado de libertad, te vamos a dar una sanción, ya no te vas a ir adentro. Sería bueno que recapacites. Vas a cumplir con una serie de reglas de conducta y te adelanto que una de ellas es la prohibición absoluta de acercarse a la víctima. Para después terminar diciendo, sos un tipo preparado, hablas bien, tenés tu profesión mitaipona. Juez desde el Paraguay. Y cuando un juez lee la sentencia de un tipo culpable de abuso sexual a una niña de 7 años y no solo decide que no va a seguir preso porque ocho meses ya fueron suficientes, sino que termina llamándole mitaipona, es que en nuestra sociedad, pero también en nuestra judicatura, tenemos un problema muy grande. O sea, solo le faltó invitarle a su casa a tomar tereré nomás ya. Por cierto, este juez, Jorge Jiménez, declaró posteriormente que para este caso se tomó la normativa anterior de entre 6 meses y 3 años de cárcel y que hoy día el mínimo es de 4 años y el máximo es de 15. Y que si el condenado le hubiera hecho eso a su hija, le metía un balazo. O sea, perdón, ¿verdad? Es que así funciona. En nuestro sistema judicial no solo hay abundancia de operadores políticos, también parece que hay abundancia de gente que entiende que un abuso sexual es algo que, bueno, tampoco es para tanto, ¿verdad? O que matar a tu señora es algo que, bueno, le podría pasar a cualquiera. Cosas que pasan acá. Y es argel hablar del tema, yo sé, necesitamos que las instituciones den un paso al frente, que la sociedad evolucione como tal, que se deje de banalizar en los medios, los asesinatos con titulares, en las tapas de los diarios populares, como este de uno de los diarios, creo que era el diario Crónico hace unos años, y que nuestros políticos comiencen también a promover de verdad que el respeto a la integridad física y psicológica de la mujer sea lo que merece ser de interés nacional realmente. Y acá, acá es importante la educación. Educación sobre igualdad y educación también en términos de empatía, en términos de gestión de emociones, de asertividad. Y es importante que las condenas sean contundentes también. Y es importante que la sociedad, mejor antes que tarde, comience a dejar de decir cosas como las que, desgraciadamente, vemos en los comentarios de los diarios, en las redes sociales, cada vez que aparece una mujer asesinada. Comentarios que culpan básicamente a la víctima por caminar sola o por no dejar a tiempo a su esposo maltratador. Y que, de algún modo, lo que hacen es quitarle la responsabilidad a quienes deciden quitarle la vida a una mujer porque pueden hacerlo y porque ellas no pueden hacer nada para impedirlo. Entonces, ¿queremos celebrarle a Nadia? Pero claro que sí. Pero como sociedad, tendríamos que involucrarnos para celebrar y proteger a todas las mujeres, para que no sientan quizás la amenaza de aquellos que creen que son dueños de sus vidas. De eso queríamos hablar en este comienzo del programa. Venimos enseguida con las noticias. ¿Necesitan conexión a internet que aguante todo? Yo les recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con cien megas de subida. Pedí ahora al 0971 100 mil. Personal es la fibra óptica más rápida del país. Además, imagínate levantarte todos los días en tu propio club. Así es la vida en Altamira Surubí con departamentos y amenities exclusivos en un conjunto residencial de primer nivel. Aprovecha los planes de financiación propia de hasta 10 años. Comunicate con Altamira Surubí al 0981 47 22 25 y empeza a cambiar tu manera de vivir. Altamira Surubí, vida de club. ¿Te imaginaste alguna vez que el poste de tu comercio habitual con el que pagas de un montón de maneras con tu tarjeta también puede aliarse con tu teléfono celular? Es que ya llegó el pago QR de Bancart. La forma de pago más fácil, más ágil y sin contacto. Nosotros adaptamos nuestro saludo y Bancart adaptó nuestra forma de pagar. Escaneas, pagas y listo. Puedes pagar desde la app de tu banco, financiera, cooperativa, pago móvil o simple. Muchas gracias a Bancart por... ¡A Bancart! Es el momento de las noticias del día, es el momento del triple. El Tribunal Superior de Justicia Electoral dio a conocer las fechas de las elecciones internas partidarias y los comicios generales para el 2023. Las elecciones internas simultáneas de los partidos políticos, los movimientos políticos y las concertaciones electorales se van a realizar el domingo 18 de diciembre del 2022, según resolución de la justicia electoral. ¿Saben qué pasa ese día? Se juega la final del mundo. En la ocasión se elegirán a los candidatos a vicepresidente, a presidente de la república, a senadores, a diputados, a gobernadores, a miembros de las juntas departamentales y según corresponda, a autoridades también partidarias. Es decir, nos queda menos de un año para decidir quiénes queremos que manden por nosotros. Ahora sí, por favor, nada. Si pueden, vamos a elegir un poquito mejor. Mientras que el 30 de abril del 2023 quedó marcada para las elecciones generales. Se van a elegir a las autoridades nacionales y a las departamentales en todo el territorio nacional y en el extranjero. Cabe mencionar... En el extranjero se puede votar. Cabe mencionar que el periodo de inscripción en el registro cívico permanente iniciará el 2022, el 1 de marzo, y habrá tres meses completos donde todos los que se inscriban adecuadamente hasta el 31 de mayo van a poder formar parte del padrón nacional para las elecciones del 2023. En ese sentido, también los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 29 de abril del 2023, un día antes nomás de las elecciones nacionales, son inscriptos automáticamente al registro cívico permanente. ¿Qué tenés que hacer el 30 de abril del 2023? No sé, pero agendana hoy ya en tu calendario. ¿Qué tenés que irte a votar? Noticia número 2. Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial para Guayaca, Vialpa, confirmó que hasta el momento aún no pudieron cobrar los 100 millones de dólares del crédito aprobado por el Congreso para saldar la deuda con las empresas vialeras. ¿Qué raro esto? Seguimos en la dulce espera, señaló Sarubi, lamentándose aún no haber recibido el pago prometido por el gobierno hace ya unas semanas. Además, digo que es raro porque Marito cada vez que puede se van a gloria de que este es el gobierno que más rutas construyó y no sé qué cosa, pero si no se paga. ¿Qué chiste tiene Mario Aldo? Pese a ello, dijo que la cuestión está encaminada, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realiza las gestiones pertinentes para saldar esta deuda. Desde el sector de las empresas vialeras esperan que los 100 palos verdes obtenidos a través de un crédito y a través de la Corporación Andina de Fomento puedan ser desembolsados antes de la Navidad. La demora para concretar este desembolso se da por una cuestión burocrática que vincula al Ministerio de Hacienda y al MOPC para poder disponibilizar los recursos. Esto resaltó Sarubi, o sea, falta ahí que se habiliten. O sea, que cuando averiguan básicamente lo que les dicen por ahora es no está la señora, la señora del tradicional, es your lunes. Eso es lo que les pasa. Vamos a ver si llegan a Navidad. Noticia número 3. El ministro del Interior, amigo de la Casa, Arnaldo Yuzio, aseguró que tanto el ACA como el ACA-EP prácticamente ya fueron eliminados, aunque sostuvo que la deuda pendiente sigue siendo el EPP, que sigue operando de manera campante en la zona norte del país. Consultado sobre el más reciente operativo efectuado en la zona norte, dijo que la información recepcionada por las fuerzas policiales concluyó con la detención de tres personas, así como el abatimiento de un integrante del ACA-EP. Estas tres personas probablemente se estaban formando para ser integrados en el grupo criminal, según señaló. Y ahí lo que yo no entiendo es, si estaban siendo formados, ¿cómo es que se eliminó al grupo? O sea, ¿quién es lo que los forma? Yor-El a través de un holograma, un mensaje Jedi. Igualmente confirmó que el abatido tuvo participación en el secuestro del joven Jorge Ríos, registrado a finales de junio en la zona de Puenteciño. La deuda pendiente es el EPP. El resto prácticamente ya fue eliminado, en este caso el ACA y también el ACA-EP, afirmó el ministro del Interior, Arnaldo Yuzio, aunque sin descartar que sus miembros eventualmente puedan reagruparse. Este año dice que muchos chicos pasaron el colegio porque las profes bajaron un poco la escala. Yo creo que es un poco el caso de Yuzio, porque le pusieron esos 90 días, con suerte pasó con dos y aceptable. Venimos después de la pausa. Banco Regional tiene la solución digital para tu emprendimiento. Con Regional Rural accedes a insumos, a repuestos, a neumáticos y a todo lo que necesites para tu producción. Ingresa a www.regional.com.pegri o escribinos al WhatsApp al 071-219-0900 para conocer los detalles de este medio de pago, los comercios adheridos y así empezar a disfrutar de este servicio que ponemos a tu alcance. En Regional creemos en vos. Además, existe un lugar en Paraguay donde podés disfrutar de todo lo que hay. En un club y encima podés vivir ahí. Suena bien, ¿verdad? Suena bastante bien. Es la vida de club que Altamira Surudí tiene para vos. Donde podés disfrutar de departamentos con diseños únicos y amenities como canchas de pádel, canchas de tenis, piscinas y mucho, mucho más. Aprovecha los mejores financiamientos a precios súper accesibles. Llamando al 0981 47 22 25. Agenda una visita y empeza a vivir y a disfrutar de una nueva manera de vivir en Altamira Surudí. Vida de club. Vamos cerrando este programa, vamos cerrando la semana, vamos cerrando todo un ciclo casi, ¿verdad? Pero no nos olvidamos de ustedes. Sí, 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 ustedes. Que comentan en nuestras redes sociales para a veces decirnos cosas simpáticas y otras veces para decirnos cosas no tan lindas. Pero que nos animan a seguir haciendo este programa con la mejor onda posible. Vamos con el comentario del día. Comentario número uno en pantalla, por favor. Jesús Sibils dice, ¿qué aparato este tipo? Vamos a hablar de calle 7, de ahí me os salen los intendentes. Ja, ja, ja. Para esto pago internet, para verle en el Face. Jesús, gracias, ¿verdad? Gracias por volver con un recurso que extrañábamos. El ojinsulto, o sea, una mezcla de algo bueno con algo malo. Es una combinación perfecta y equilibrada. Este aparato te agradece que pagues tu internet para vernos por Face y mejor si es de personal y sobre todo te agradezco que valores ese chiste en concreto porque ese fue mío y sé que a Borja le da rabia cuando la gente valora mis chistes e ignora lo que él escribe. Así que, segunda, este comentario número dos, ya, comentario número dos, por favor. Jorge Arámbulo dice, ya, en chiquitito, dice, nos escribe, no nos escribe, pero nos dejó una foto misteriosa. O sea, ¿qué será que es esto? Podemos ver, podemos hacer zoom y ver este comentario. Ahí estaba, ahí estaba. Ocultar todo de Gen. Jorge, valoro, Jorge Arámbulo, valoro que tengas un apellido con rima y también valoro que te tomases tu tiempo para entrar en tu configuración, hacer un screenshot, irte a editar la foto, dibujar con un pulso bastante mediocre la opción de ocultar los contenidos de Gen, guardar la foto y después postearla. Lo que no me queda claro es si finalmente ocultaste todos los contenidos o fue solamente un bluff, así como, ¿entendés? Una demostración de poder con la soberanía individual que nos dan las redes sociales a los individuos para seguir o no un contenido u otro. En cualquier caso, estoy conmovido. Nadie dedicaba tanto tiempo y esfuerzo a este programa desde que las ARMYs de BTS intentaron jackear mi cuenta en Instagram. Así que, un abrazo, Jorge. Sí, yo sé que estás ahí. No te escondas, seguís mirando el programa. Comentario número tres. Jeremio Campos dice, solo a mí me parece insoportable este tiempo. Ni si habla bien de Paraguay, me simpatiza. Hola, Jeremio. No, tranquilo, no estás solo. Jorge Arámbulo, entre otros, tampoco muestra ninguna simpatía por mí. En mi casa tampoco, Jorge. Así que, pero si todavía necesitas algo más de apoyo y compañía, te recomiendo que mires este segmento, el comentario del día. De los últimos 11 meses. Y vas a ver quiénes piensan que soy insoportable. Vas a ver que son muchos. ¿Qué digo muchos? Son una legión, finalmente. Y yo te propongo un plan sencillo. Puedes escribirle a Vargas Peña y puedes proponerle que junto a él, a, no sé, Trovato, las armies de BTS, los visitadores médicos, los antivacunas, creen un grupo de WhatsApp para poder compartir los luqueños, este odio visceral que se siente hacia mi persona. Ah, comentario número 4. César Rodríguez dice, ¿alguien ve este canal? Y Borja le respondió yo. Borja, vos ni yo no contás como espectador, será. Vos ni yo trabajás en el canal, acá te obligan a ver este programa. César, disculpa la intromisión de este pelado español, ¿verdad? Yo sé que la tuya era una pregunta retórica, porque es obvio que hay gente que nos ve y vos querías dar a entender que no mereces ser visto. Pero Borja, te cagó el comentario. Y de paso, nos cagó a nosotros, ¿verdad? Que teníamos la oportunidad de contestarte que no sabemos si alguien ve el canal, pero que sabemos que Jorge y Jeremy seguro que ya no van a ver más el canal. Hacen ratito Borja, ya siempre nos jodan. Comentario número 5. Arturo Soto dice, ¿qué a nadie que ya so será? ¿Qué a nadie que ya so será? Copio, esto vamos a palpitarlo, celebrarlo como una final del mundial. ¿Para qué es lo que le meten al fútbol? El deporte rey dentro de sus comparaciones, rey. Arturo, es un señor a quien le molesta que comparemos lo que despertó Nadia en Paraguay. Esa unión casi absoluta de millones de personas pendientes en sus casas del resultado del certamen de belleza y otros muchos llenando los patios de comida viendo la gala de Miss Universo con el deporte rey, el soccer. No sé, Arturo, es cierto que resultados de búsqueda, la búsqueda es difícil compararlo, ¿verdad? Porque nunca llegamos a una final del mundial, Arturo. Nunca llegamos a una final del mundial. ¿Cómo te...? Bueno, no sabemos cómo será. ¿Quién sabe? A lo mejor capaz algún día podamos vivir de eso. Vamos a tener a Paraguay en la final de un mundial y decir... Lo de Nadia no era nada comparado con esto, ¿verdad? Pero mientras tanto, déjanos disfrutar estos cortamambos del festejo que andás. Grinch de las celebraciones. Aguafiestas de la alegría nacional. ¡Viva Nadia Ferreira! Y cuando yo sea intendente... Así es. Se acaba esta semana de Silvero. ¿Nos quedan qué? Ocho programas para acabar el año. Nos queda poquito. Hasta el lunes. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!